Te aseguro que vive un duende Si, acá vive un duende Ahora con esta oscuridad Está más sombrío, literal ¿Me prestás tu drone amiga Para guardar un toque? No, amigo, vos tenés mala fama Con los drones Buenas, buenas mi gente querida, que tal Como están, espero que muy bien Miren quien volvió, un día había Que volver con los videitos Como siempre ya saben que en este canal Mostramos lugares bonitos de acá del norte Argentino, y hoy vamos a ir a uno Cerca de la ciudad de Salta, donde me encuentro En este momento, más precisamente Nos vamos a la localidad de Chihuahua O un lugar que se llama La Quebrada de Tirián Que la verdad no conozco, pero me dijeron Que está chetísimo Así que bueno, nada, dicho esto, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pinta pues? Empezó la temporada de viento, por ende la temporada de Cometas o Barriletes, no sé como les dicen ustedes Allá a lo lejos Tenemos San Lorenzo Y bueno, nada, mi sueño Mi próximo sueño, viajar en moto El día de hoy tenemos una invitada muy especial Que hace tiempo no aparece en el canal Que para la gente seguidora De la época de cuarentena Seguramente se van a acordar de ella Bueno gente, estamos llegando para Chihuahua Ya Bueno mis, estamos ya En la localidad de Chihuahua Miren esas montañas de fondo Y la luna encima por allá también Hermoso día nos tocó Bueno yo con unas empanaditas Obviamente, en este lugar que hacen muy muy buenas empanadas Ya las hemos probado acá Cuando fuimos a la laguna de Brialito Antes de entrar a Chihuahua Acá está Mirna Que vende unas altas empanadas Acá ya las estamos degustando ¿Cómo va Mirna? ¿Todo bien? Bien aquí Qué buenas empanadas la verdad No es jodas Son muy 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 sabrosas Ya las hemos probado Si, Chihuahua, acá ayer me dijeron Que están muy ricas las empanadas Yo tengo clientes todos los fines de semana Solo con las empanadas de pollo y de carne Que estoy teniendo Tremenda, ¿Qué día está acá? El sábado y domingo El sábado y domingo Estamos vendiendo Los pollos a la pasilla Y empanadas de pollo y de carne Las de carne las vendo yo Y la de pollo hace mi hija La que está estudiando Para maestra de educación especial Y con eso ella paga su estudio Bueno, entonces invitamos a la gente que antes De entrar a la Torre de Lilian Y a Chihuahua Se ve una vueltita No le gusta Gracias Nos encontramos en el ingreso a Chihuahua Este lugar se llama El Paseo de las Tipas Como pueden ver Hay transporte público Que te trae desde el centro Obviamente Super bonita la entrada al pueblo La verdad que este paseo de las Tipas Es hermoso Para venir a tomarte unos matecitos Así, tranqui Y acá en la entrada Tenemos un arco Que nos da la bienvenida Dice Pasión viviente de Cristo La última vez que estuve acá en Chihuahua No había podido conocer la plaza Porque estaban refacciones Había estado acá en Chihuahua Aprendiendo a andar en caballo Porque la verdad es que No aprendí una mierda digamos Pero salió un lindo video Ahí en los orígenes del canal Esta es la plaza de Chihuahua Está muy, muy bonita La verdad que quedó hermosa Está súper bonita la plaza Eso hay que decirlo Ha quedado muy bien Se ha hecho un muy buen trabajo Me gusta como la mantiene Está toda ahí verdecita Estábamos pensando con los pibes de acá Que la plaza no se acorda mucho A la plaza de Cachi Acá la fuente Que tiene agua Pero ahora no está en modo danzante Parece que la fuente de Chihuahua Es la fuente de los deseos también Porque viene a tirar piedritas y monedas ¿Quién te dice una de esas? Acá van de prender la fuente de los deseos Y bueno, mirá Acá me encuentro con mi estafa Ellos me dijeron que son el estafa El Facu Que ya lo conocen del video La Laguna de Brialito Claramente Juli No la conocen pero bueno, hola Juli Hola Dale Y la Sof ¿Qué iba a decir? Ex mi Luna porque ya te cortaste el pelo Y porque ya no te decimos así ¿Qué me podés decir? Y Cami también nueva en el canal ¿verdad? Sí Un gustazo compartí el día de hoy Amiga hace tanto que no te aparece en el canal ¿Qué onda? Se te extraño Yo también extraño un montón Y vos no vas a abandonar de esa forma tan cruel Hay que conocer nuevos lugares Totalmente Bueno ahora vamos a la quebrada Ahora sí Bueno gente miren acá de la plaza tenemos aproximadamente dos kilómetros y medio Hasta donde empieza el camino de la quebrada de Tilian Así que ahora nos dirigimos allá Nos olvidamos de las casitas y del fly urbano y de pueblo Y nos internamos en la natura Estamos en camino ya Estamos llegando a la quebrada del Tilín Bueno gente en ese momento llegamos a un lugar donde te cobran entrada de 200 pesos por persona Eso en mayo del 2022 Y en el mismo lugar nos advirtieron que no podíamos pasar de la gruta de la Virgen Y nosotros de ilegalísimos nos mandamos de una Así que nada pedimos disculpas a la gente del lugar por no hacer caso Y nada no era la idea el inconveniente Más adelante les cuento el mal viaje que hubo con esa secuencia Bueno hemos llegado ya a la base se podría decir El Piquilín era no? Piquilín? Ah el Piquillín Piquillín Empezamos nomás el paté Que lindo la verdad estar acá volviendo con los videos del canal Ya se extrañaba grabar sinceramente Y que mejor que hacerlo acá en este entorno Todavía verde no? Bastante verde como para hacer otoño todavía Aquí hay otro camping Este se llama Los Nogales Ya nos vamos cruzando 3 En este camping hay baños también Y miren de bonito que se deforma con una mini cascadita Con su respectivo puentecito Me arado, me arado este de Los Nogales Y acá hay otro más Este se llama Las Tipas Bueno, claramente por los árboles que hay no? Cada camping tiene lo suyo claramente Amigues les quiero agradecer por todo el apoyo que me dieron Desde lo que pasó con el drone Queda un poco bajoneado Pero la verdad todo el cariño que me hicieron llegar Y el apoyo que me dieron para volver a tener de vuelta Un droncito en el canal Nada, se aprecia muy fuerte de corazón Y infinitamente agradecido a la comunidad Encontré mi parte preferida Dentro de la amplia gama de campings Que vamos viendo Este árbol está hermoso Nooo, que linda que está esta parte Zona de derrumbe dicen acá Buena virgencita, mirá Que loco Para adorarle Ehh, alto el lugar amiga Está hermoso Se puso frío, mal, mal La sombra nomás ya Yo no sé por qué me viene con estas zapatillas y con un jean encima Demasiado poco estratégico Claramente estos lugares hay que venir con calzado dispuesto a mojarlo Pero bueno, me colé digamos Me imaginé que iba a ser un trekking así suave Vamos a pegar el cruce por acá Un poco Un poco Siempre hay que chequear que las piedras no se muevan Ehh, ehh, ehh Ehh Uy amigo que hermoso lugar Si la verdad que en estos lugares donde no pega el sol Desciende un montón la temperatura A comparación de cuando estas ahí en pleno solcito Mas en invierno siempre hay un abriguito fundamental Siempre para hacer cosas por el norte sepan que suele ponerse fresco por la noche Por ahí si en el día te cagas de calor Pero en la noche sabés lo que va a ser todo lo contrario Así que... Nunca subestiven el abrigo Amiga como estas con la práctica de cruzar Ponele... Siempre bien, ehh A ver, se caía así No, no, no Sophie sabe, sabe, eh Me hace acordar muchísimo este lugar Al angosto de Jaires Tiene su misma esencia, miren acá Agua cayendo por las paredes Igual de peligroso para que te caigan la piedra en la cabeza Que acá murió un señor, lamentablemente Una vuelta Igual vamos a encontrarle como pequeñas caminitas para Me mojarse las paticas Ha llegado el momento de mojar los pies Si, si, porque si no ya Con calzado no se puede Y es más cómodo también, eh Uy, aquí se va a helar ¿Está heladita, no jacú? Está fresquita, si bueno Pero eso le va a hacer bien a la circulación de De nuestros piecitos Siento que me hace bien al cuerpo Pisar piedritas de vez en cuando, así Estimular la Terminación nerviosa de los pies Y si, será saludable ¿No? Pero bueno, es parte de la esencia, ¿no? Y del ser Como ser animal también, ¿no? A veces pensamos Nos creamos muy seres humanos Y nos olvidamos que también somos animales Sí El camino está increíble, gente Muy flayerito Estoy notando que tienen que Dejar mucha atención que hay muchas piedras que están sueltas Parecen firmes, pero no Siempre hay que tratar de pisar las más grandes Tremendo el tamaño de estas piedras No sé cómo habrá llegado acá Encima está llena de musgo ¿Musgo es novio? Sí Es como tocar una tela Súper suavecito Hoy les cuento que Quien va a patrocinar este video es Sofi Hoy Sofi nos va a dar imágenes con el drone ¿Me prestás de tu drone, amiga, para guardar un toque? No, amigo, vos tenés mala fama con los drones Eh, boludo Una sola vez en la vida me pasó algo Y eso es demasiado para mí No me lo quiere prestar para hacer una toma, amigo Eso es... Acordate, ¿no, amigo? Acordate La verdad que sí, es probable Que en algún momento te caiga una piedra en la cabeza Pero bueno, son situaciones poco fortuitas Tampoco andaba pensando en eso todo el tiempo Si nada, ¿qué es eso? Pero no sería muy agradable que te caiga una piedra en la cabeza Si no hay que venir con casco también Seguimos, seguimos acá Mojando las patitas Pero escuchamos como que hay una cascada por acá Porque se escucha cada vez más fuerte el agua Efectivamente, no era una cascada Hemos ido en baña Y ahora sí, ya se la oyen Parece la cascada, ¿eh? Parece, parece, parece Eh, amigo Mirá lo que está la cascadita Es como que parece que brota de la piedra Como que de ahí emana Es como que se ha estado fuera No te siguen, no lo que es tan solista Pero ya no es lo que es tan solista Es como que se ha estado en la cabeza Pero ya en la cabeza Se acuerdan deudas Esas equivalentes Miren el tamaño que tiene, allá está Sophie, es muy chiquitita la operación del agua, y acá al lado de la cascada hay una cueva, es bastante grande che, está llena de arcilla, a ver cómo se escucha, uuuh! Miren el loco también se puede pasar por el otro lado de la cueva, pero ahí si pasamos aquí parado. Las pibas se subieron hasta la piedra ya, es bastante grande, ahí ya tienen la comparación entre el tamaño de Sophie y la piedra. Será que vuelve a aparecer Coquena detrás mío como pasó en el video de Langostio de Jaire, que yo te juro no me había dado cuenta hasta que un loco comentó que es eso que está parado atrás tuyo, y era como un aldeano de Minecraft, estaba así y estaba vestido de rojo, alto mal viaje, que agradecía haberlo visto en el video y no en persona porque si no ahí, estando en medio de Langostio, paniqueaba mal. Y he aquí la cascada desde lo alto. Eso tiene pinta de hacer un todo grande de agua. Y me contaba acá, a mí, que acá también el agua es tanto el caudal en verano, que por este lado también, entonces vos para ingresar a la cueva tenés que atravesar el agua, o sea, está tremendo para hacerlos en verano. Igual acá parece que la parte más angosta se termina, porque tiene toda la pinta que a partir de ahora se empieza a abrir el camino. A ver, a ver, a ver. Sí, efectivamente ya se empieza a abrir acá. Seguramente ya después hay senderos de trekking. Pero miren las paredes por allá, o sea, literal, posta, te cae algo desde allá y cae con mucha fuerza. Dejamos acá la cascada y seguimos a ver a dónde nos llega el sendero. Ya que se abre seguramente va a estar más fácil transitar. Encontramos una piedra con forma de calavera. Yo la verdad que no sé si es algún tipo de efecto del mate, pero veo forma de aliens en todos lados, así como está el cuerpo y todo. No sé qué onda. Es cuestión de... Preparar el video y buscarle formas, ¿no? A todos. Esta parece que las pintaron con algún tipo de aerosol. Mirá, son negras ahí. Qué gran locura. Solcito, cómo lo extrañamos. Está fresco allá adentro. Bueno, ahí está la gran amiga Sofi, va a volar el droncito. ¿Vos cómo le decías tu dron? ¿Le pusiste un nombre o...? No, no le puse. Ah, bueno. Mi vida solamente. Mi amor. No tengo GPS. No tenés GPS. Uh, entonces todo mal, amigos. No hay que volar. Ya lo he aprendido. Yo sí lo volé, entonces. ¿Segura? Bueno. Pero me da miedo. Yo ya estoy paniqueado, ¿viste? Entonces no. Pero vos tomás la decisión. Esperá. Buen viaje. No quito a Sofi. Eh. No. 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 Música Hermoso Vamos, alto vuelo La verdad que sí, hacía falta solcito Se puso muy cálido el ambiente Acá hay que volver por el lugar frío y sombrío Encontramos una colita en forma de triángulo Acá, te aseguro que vive un duende Sí, acá vive un duende Ahí vamos volviendo Está complicado la vuelta, eh Tengo que ir descalzo nomás al final Sí, ahora con esta oscuridad Está más sombrío, literal, el lugar No me gustaría que se me haga de noche acá Bueno, ha pasado el gran reto Nos cagaron a pedo feo, ¿no? Nos cagaron a pedo feo No, no se puede pasar Y se indigna mal la gente Sí, sí, sí Sentimos que nos cagaron a pedo demasiado Claro, fue muy violento Como que también nos dijeron una vez Pero después nos llevaron a otro lugar con otras personas Nos cagaron a pedo de nuevo Nos cagaron de que están como complicados Como para que los habiliten Para poder tener un turismo seguro, digamos Y la verdad que sí es un hecho, como decíamos, poco fortuito Que, bueno, es una eventualidad que pasa una vez Hace ya tres años que pasó Pero bueno, en caso que ustedes quieran ir Lo ideal sería firmar un... Algo que... ¿Qué onda, digamos? Que diga que vos te estás haciendo cargo De lo que pueda pasar, digamos Y darle permiso también para que no te reten Claro, malas, sí Y ser respetuosos ante todo Porque ellos te lo dicen todos en temperamento alguno Sí, sí, sí Nos hicieron sentir altas lacras Que lo somos Pero tampoco para tanto, digamos Claro, también que uno haya dicho Pero ya está Ya fue, claro Montañas en ambas direcciones Y por acá viene la familia Disfrutar de un día soleadito, tranqui Es un hermoso paseo Estamos chill también La gente se trae su paseo A disfrutar del solcito Y de un día tranqui en naturaleza Quiero aclarar que mi intención no es generar problemas O sea, me pidió la gente Encargada del lugar que elimine el contenido Yo le dije, no, o sea ¿Cómo me podés pedir que elimine todo lo que acabo de grabar? No es por hacerte la contra Este es mi laburo también Y yo siempre ando por todos lados Mostrando lugares bonitos de Salta Y acá en Chihuahua me pareció que ameritaba también No era la idea generar problemas claramente Pero bueno, se suscitaron Y nada, espero que esté todo bien O sea, porque Puede ser el puntapié para que activen más el lugar Y no sé, qué sé yo En una de esas puede haber guiado O qué sé yo, no sé Es un lugar que está muy bonito, sinceramente Y es cerca del último punto Donde te dejan ingresar Puede aprovechar De aprovechar el turismo Y nuestras bellezas Para algo que nos beneficie como pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!